Comenzamos con noticias municipales, salud integral de las mujeres. Se realizó una nueva jornada de promoción y prevención en Nuevo Horizonte. Se llevó a cabo en el centro de salud Nuevo Horizonte en conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Hubo actividades de promoción sanitaria, charlas con herramientas de prevención y se compartieron experiencias. Estuvo destinada a la comunidad del barrio, trabajadoras del lugar y vecinas de otros sectores. Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres con el fin de reafirmar y garantizar el derecho a la salud integral. En este marco, en el Zoom del Centro de Salud Nuevo Horizonte, se llevó a cabo un encuentro de debate y reflexión sobre la salud de la mujer. Se realizaron actividades de promoción de la salud, charlas con herramientas de prevención y se compartieron experiencias. En otras noticias, se realizará una nueva campaña de recolección de papel en la UNL. El próximo jueves 30 de mayo comienza la campaña de recolección de papel que realiza todos los años la Universidad Nacional del Litoral, en conjunto con la Federación Universitaria del Litoral. Se lleva adelante desde hace 13 años en lo que ya se recuperaron más de 32.600 kilos de papel y cartón. En esta oportunidad, la iniciativa se enmarca dentro de la gran campaña Separa, Transforma y Recicla. La iniciativa comenzará el 30 de mayo y se extenderá hasta el 7 de junio, con puntos itinerantes en distintas unidades académicas, para que todos puedan acercar sus papeles y cartones. Desde el 30 de mayo hasta el 5 de junio, el punto estará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y en la Facultad de Ingeniería Química. Desde el 3 al 6 de junio, en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Escuela Primaria UNL. Y desde el 4 al 7 de junio, en la Ciudad Universitaria y nuevamente en la Escuela Primaria de la UNL. Vamos al video. Una nueva campaña de recolección de papel que está enmarcada dentro de la campaña que lanzamos hace más o menos un mes, de Separa, Transforma, Recicla, que es de separación de residuos en ciudad universitaria. Pero esta vez, bueno, obviamente la campaña de papel involucra a toda la UNL. Va a haber puntos de acopio en las distintas sedes de la UNL, arrancando a partir del 30, este mismo jueves, en lo que es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales e Ingeniería Química. Y a partir de la semana del 3 de junio, se van a estar sumando la Facultad de Ciencias Económicas, la Escuela Primaria de la UNL y todo lo que es ciudad universitaria, junto con la Escuela Secundaria, que ahora está también ahí emplazada en el mismo lugar. Y en la semana del 10, se va a estar sumando lo que es la sede de Esperanza, junto con la Escuela Secundaria también de allá. Principalmente lo que estamos recolectando son papeles y cartones. La idea es que estén limpios, que estén secos, que nada esté sucio para que se pueda recuperar el material. De hecho, hace ya 13 años que venimos realizando esta campaña y pudimos recuperar más de 32.600 kilos en todo este tiempo, lo cual involucra a la comunidad fuertemente en la responsabilidad de cómo acercar el material. Música, juegos y mucha alegría. Los jardines municipales celebraron su día. En el marco del Día de los Jardines y de los docentes de educación inicial, que se celebra el 28 de mayo en memoria de Rosario Veña Peñalosa. La Municipalidad de Santa Fe organizó un festejo en el establecimiento de barrio Las Flores, pero se replicó en los 17 jardines municipales de la ciudad. El intendente Juan Pablo Poletti formó parte del encuentro que reunió a niños, a docentes y papás. Este martes 28 de mayo, en el marco del Día de los Jardines Municipales y de las docentes de educación inicial, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti y la secretaria de Educación del Municipio, Alicia Barleta, participaron de los festejos que se realizaron en el ingreso y el JAL del Jardín Municipal Las Flores. Música, juegos y magia y mucha alegría formaron parte de la propuesta que contó con la participación también del Jardín de Infantes número 75, Acción Cooperativa. En otras noticias, vamos a estar hablando sobre la UNL que presentó la propuesta hacia la Santa Fe de los 500 años. Con la participación del rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela, y el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, se presentaron los resultados del estudio hacia la Santa Fe de los 500 años. Con ciclo de diálogos sobre el futuro de la ciudad, en conmemoración de los 450 años de la fundación de la capital provincial, el documento recopila las ideas intercambiadas en un serie de mesas de diálogo, de las que participaron integrantes de la comunidad educativa de la UNL y estudiantes de ocho escuelas secundarias de la ciudad. A través de una metodología denominada diálogos estructurados, se construyeron escenarios posibles de la Santa Fe de los 500 años en forma colaborativa. Los resultados de esas charlas, talleres, contienen líneas de acción a largo plazo y la síntesis de ellos fue propuesta por alguno de los participantes el martes pasado en el salón de usos múltiples de la escuela secundaria de la UNL. Participaron del encuentro autoridades de la UNL, docentes, estudiantes, los responsables de la iniciativa por parte de la Casa de Estudios Adria Valgasna, directora de la Unidad de Estudios Especiales de la UNL. Vamos a la nota. Esta es entregarle al intendente material que se trabajó durante el año pasado que tiene que ver con la participación ciudadana. Tres encuentros, dos de la comunidad universitaria y un encuentro con escuelas secundarias de distintos barrios de la ciudad relacionados a la mirada de la ciudad que queremos vivir, fundamentalmente de cara a los 500 años, la juventud pensando en futuro y bueno, ese es un poco el ejercicio de ciudadanía, el ejercicio de democracia, de participación, de cercanía que vamos a entregar hoy y darles algunas ideas de lo que fue esto al intendente. Fundamentalmente tiene que ver mucho con una ciudad mucho más de escala humana, de mucho más movilidad, más moderna, que tiene que ver mucho con preocupación con la relación con el ambiente, así que lo que queremos es justamente, estuvimos charlando hace muy poco con el intendente, esa mirada de cómo podemos ayudar también desde la universidad a colaborar en esa ciudad que todos queremos. Sin lugar a dudas que venimos con mucha expectativa de saber y de poder leer el documento de los jóvenes que están pensando sin egoísmo, una ciudad de 50 años sin importar cuántos gobiernos vayan a pasar, sino que se hagan políticas a largo plazo, que puedan perdurar en el tiempo y que se puedan empezar a pensar una ciudad más allá de una gestión. Creo que esto lo que más nos vamos a llevar va a ser esa mirada de los jóvenes desinteresadas de poder estar extrapolando una gestión de 4 años, sino que lo que nosotros tomemos como decisión de gestión en estos 4 años involucre a posteriores gestiones, sea quien sea, y que ojalá se puedan ir desarrollando políticas en la ciudad que lleven a eso. Y como decía el rector, hablando de movilidad, hablando de una ciudad sustentable, hablando de medio ambiente, un poco... A ver, lo tengo que decir porque lo dije en la campaña cuando yo me decidí involucrarme, un poco era para humanizar la política. Hiciste un poco la mirada que también vieron los jóvenes, bienvenido, para que podamos empezar a hacer cambios profundos que puedan llevar a que, como digo, las políticas que pensemos, las pensemos extrapolando una gestión. Tuvimos reunidos pensando los accesos a la ciudad que a veces no se piensan. Y bueno, en el lugar donde estamos, alguien pensó en hacer este aulario y dónde iba a ser enmarcado dentro de este verde. Así que venimos con mucha expectativa por el documento. Continúan los operativos del control de tránsito. El fin de semana se realizaron fuertes controles de alcoholemia e infracción en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de ordenar y pacificar las calles. Los operativos se realizaron en el barrio Candioti y Sargento Cabral. Se detuvieron 10 autos y 5 motos. Las principales infracciones fueron alcoholemia positiva e irregularidad de la documentación. A fin de mejorar la convivencia ciudadana y ordenar la ciudad, la Municipalidad de Santa Fe, a través de la Secretaría de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, dio a cabo una serie de operativos de control del pasado fin de semana. Trabajos fueron realizados por agentes de la Dirección General de Tránsito, planificados y coordinados por la Dirección Ejecutiva de Control de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. En ese sentido, las tareas se llevaron adelante en el barrio Candioti y Sargento Cabral, junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Como resultado, se detuvieron 15 vehículos, 10 autos y 5 motos. En los operativos, se verificó la documentación de los vehículos y se realizaron test de alcoholemia a los conductores, con respecto al cumplimiento de las leyes de tránsito y exigencias para circular resguardando la seguridad del conductor y de terceros. En las inspecciones, se atendió especialmente al uso de casco y edad de las personas que se desplacen en motos. En otras noticias, vamos a estar hablando de recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. La Municipalidad recuerda que la ventilación de ambientes y control del correcto funcionamiento de cocinas y estufas son algunos de los puntos a tener en cuenta para evitar inconvenientes tan comunes en épocas de bajas temperaturas. Uno de los riesgos ante la llegada de las temperaturas invernales y la consecuente calefacción de los lugares cerrados es la intoxicación con monóxido de carbono. En tal sentido, la Municipalidad de Santa Fe aconseja estar alerta ante el uso de estufas y braceros para calentar los ambientes. El monóxido de carbono que se origina en las viviendas es un gas producto de la combustión de las calefactores a gas, salamandras y braceros. No tiene olor, sabor ni color. Y compite con el oxígeno que necesitamos para respirar. Cuando se queda encerrado en un espacio, puede intoxicar a personas y animales. Vamos a la nota. El monóxido de carbono se genera por combustión incompleta de artefactos que funcionan mal. Calefactores, por ejemplo, calefones, hornallas, hornos. Detectar, ¿cómo detectamos esto? Cuando la llama es amarilla, sabemos que están funcionando mal. La hornalla, la llama siempre tiene que ser azul. Entonces, ahí habría que llamar a un gasista muy articulado para que se gestione el arreglo de este artefacto. Pero también, esta combustión incompleta se puede dar con braceros, con la combustión de maderas, carbón, papel. Esto sí se da en estos casos. Y bueno, como el monóxido de carbono es un gas que se genera y que no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color, podemos respirar este gas intoxicándonos y comenzando con ciertos síntomas. Al estar en un ambiente cerrado son confusión mental, obnubilación, visión borrosa, zumbido de oídos, vómitos, náuseas, hasta incluso parálisis y convulsiones por la intoxicación. ¿Cuál es el inconveniente? Al estar dormido no nos damos cuenta de estos síntomas y bueno, tenemos que lamentar estos casos como el del fin de semana. Siempre dejar unos 4 centímetros, una ventana, una puerta abierta para oxigenar el ambiente. No tapar las rejillas, no tapar la luz que hay en las puertas y los pisos. Lo ideal sería calefaccionar bien el ambiente antes de irnos a dormir y luego apagar estos aparatos y abrigarnos con mantas, cobijas, frazadas. Todos estos casos, más allá de dolor de cabeza, convulsiones, alteran a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque este gas desplace el oxígeno a nivel de la sangre y se distribuye a nivel cerebral y en todos los tejidos también. Así que por eso se tienen que mantener internados hasta detectar que ese gas se ha limpiado, como decimos nosotros, el organismo. Sí, claro que pueden quedar secuelas como cefaleas, algunas parálisis que pueden llevar a revertir. Sube. La ciudad de Santa Fe comienza a utilizar el sistema carga a bordo. Se trata de una alternativa para acreditar las cargas de la tarjeta Sube, realizadas a través de home parking o billeteras virtuales. Esta opción facilita la experiencia de más de 2 millones de usuarios en 28 localidades del país. La ciudad de Santa Fe es una de las 28 localidades del país que comienza a usar este lunes el sistema carga a bordo de la tarjeta Sube. Esto es una funcionalidad de Sube que permite acreditar las cargas que se realizan en la tarjeta de manera electrónica, directamente en las validadoras de los colectivos, sin tener que pasar por una terminal automática. Desde el inicio de la gestión del Intendente Juan Pablo Poletti, la Municipalidad de Santa Fe, a través de la Secretaría de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana, a cargo de Sebastián Mastropagolo, comenzó a tratar el tema de carga a bordo. Estos trabajos derivaron en un periodo a Nación Servicios. El operador tecnológico de Sube, para simplificarle a los usuarios la acreditación de saldo en sus tarjetas. En otras noticias, la dramática situación que atraviesa el comedor de Loyola Sur al que asisten 400 personas por día. El comedor de Loyola Sur asisten 400 personas a quienes se les otorga el almuerzo. Día a día, nuevas personas consultan sobre el cubo para asistir, pero lamentablemente, quienes trabajan en el comedor no pueden recibir a todos, debido a los escasos recursos con los que se cuenta. Normalmente, entramos a las 8, pero ahora lo hacemos a las 7 y media, porque es mucha gente. Somos 400 personas todos los días. Entramos, preparamos las ollas, ponemos el agua a hervir, a veces elegimos por las cosas que tenemos. Contaron sobre la meteorología de trabajo en el lugar. Quienes trabajan en el lugar señalaron que el año pasado eran 350 los asistentes al comedor, pero que se incrementó sobre todo en 2024. Hay días en los que se nos hace más difícil planificar. No alcanza, pero tratamos de que todos se vayan con algo, señaló. Los trabajadores dijeron que en el barrio se ve triste y caótico. Señalaron que Loyola necesita mucho a la vecinal. Tratamos que todos se vayan con su fuente y un pedacito de pan a su casa. Nos vamos a las 12 o 13 horas, pero ahora vemos que hay mucha gente en situación de calle. Por eso se hace más grande. Cuando se cerraron los comedores, se agolpó toda la gente. Expresaron. Vamos a la nota. Que estamos sin dinero para poder dar el servicio. Igualmente lo dimos hasta el 1 de mayo, que teníamos algunas reservas y algunos convenios con otros programas y se dio hasta el 1 de mayo. Estamos dando un almuerzo todos los días a 420 personas más o menos que se llevan para el grupo familiar completo. Y ellos nos están dando una ración de 520 pesos por día. Así que se suman, se hace una gran cantidad de plata al momento de comprar la cantidad de comida para toda esa gente. Así que estamos en la espera, como todos los comedores de la ciudad que tienen este programa. Acá en el barrio tenemos dos instituciones del mismo programa. Así que los dos están cerrados. Uno damos almuerzo y el otro damos cena, que es acá la vecinal de Loyola Sur. Y la asociación Cebollita. Estamos las dos sin poder dar los alimentos a las personas. Me mandan mensajitos, me paran en la calle, van a mi casa, a la casa de las chicas que trabajan en el comedor, para preguntar cuándo van a poder recibir nuevamente esos alimentos. Y estamos acá con la burocracia del Estado. Las auditorías y las rendiciones las presentamos mensualmente. Ellos, si hay alguna observación o algo, inmediatamente nos avisan. Tenemos que solucionarlo. Toda esa parte burocrática ya fue rendida. Fue rendida del 1 al 10 de mayo, como todos los comedores. Y bueno, lo único que nos dicen de acá, del CDZ que tienen acá, es que tenemos que esperar. Así que bueno, estamos reviendo qué hacer con esos fondos para dar una copa de leche al menos a la tarde, que los chicos tomen algo calentito, tipo 5 de la tarde. Isidro, ¿venís todos los días? Sí, todos los días. Hace muchos años ya que vengo todos los días a buscar la vianda para mi nieta que tengo también. La criatura pide el pan todos los días. Y qué le puede decir a uno que es mayor nada, que no tiene nada. Y esa es la hipotencia que a uno le da. No hay nada, no hay nada, no hay changa, no hay nada. Ese es el tema, que no hay dónde buscarse uno. Por eso viene a buscar la comida todos los días acá. La Municipalidad autorizó la actualización de las tarifas del servicio de taxis y remises. Los nuevos valores se aplicarán desde la cero hora de este sábado 25 de mayo, por solicitud de la entidad que los nuclea. El agosto la tarifa se incrementará un 23% más. A partir de la cero hora de este sábado 25 de mayo, comenzará a regir los valores actualizados de las tarifas del servicio de taxis y remises de la ciudad. Se trata del primer aumento del año para el sector, tras más de cinco meses de permanecer congelados. De esta manera, a partir de la resolución municipal número 330 barra 24, se establecieron los siguientes costos. La nueva tarifa de UNARA, que abonará a los usuarios del servicio, será de 800 pesos en concepto de bajada de bandera, mientras que la ficha cada 130 metros costará 80 pesos. En tanto, la tarifa nocturna se estableció en 920 pesos para la bajada de bandera y de 92 pesos la ficha cada 130 metros. La medida se tomó en virtud de lo solicitado por la Sociedad de Taximetristas Unidos de Santa Fe, debido a la necesidad del sector de mitigar los aumentos que se produjeron en los últimos meses en los rubros de combustible, manutención del vehículo y costo de vida. Cabe mencionar que en el mes de agosto la tarifa se incrementará un 23% más respecto de la actual. Y estas fueron Noticias Municipales y ahora vamos a una pausa.